¿Se está realizando una gestión para traer Cultura Más Voz este viernes a la ciudad de Ámsterdam? Sí, bueno, es un hecho, es una demostración que el legislativo también se puede ejecutar y no decir, yo soy un concejal y esto no lo puedo hacer. No, sí, se pueden hacer muchas cosas y creo que lo estamos demostrando. Cultura Más Voz es un evento, valga la redundancia, cultural muy importante de Santa Fe, en el cual hemos realizado las gestiones correspondientes y este viernes 4, a partir de las 8 y media de la mañana vamos a tener Cultura Más Voz en Ámsterdam, donde va a haber juegos integrativos, vamos a tener un planetario, vamos a tener realidad virtual, un cine 3D, bandas en vivo, sorteos, música. Como regalo principal hay una camiseta de la selección argentina, firmada por el astro argentino Lionel Messi, y bueno, va a cerrar como broche de oro Amapola. Y de acá de Amtron vamos a tener bandas locales como Circo, los rurales, y también van a estar bailando la gente de Cumbia Cruzada y los de Zumba. Así que bueno, estamos muy contentos porque también podemos hacer participar a artistas de nuestra ciudad, todo esto va a salir por lo que es el Grupo Televisión Litoral, Canal 3 de Rosario, FM Vida, AM1230 y bueno, y todas sus repetidoras. Así que bueno, es un evento muy, muy lindo que gracias a Dios lo pudimos traer acá a Amstron para que toda la gente lo disfrute. Y todas las escuelas ya hemos programado para que hagan la recorrida, ya que lo tenemos acá en Amstron y no vamos a tener que ir hasta Rosario con todos los gastos que se ocasionan. Y cuántos chicos no pueden ir a un planetario o a un cine 3D o una realidad virtual. Así que bueno, muy, muy contento por tenerlo. Y bueno, el bufet que va a haber es a beneficio de los quintos años de los chicos de acá de nuestra ciudad para que puedan recaudar fondos para su viaje a Bariloche. ¿Dónde va a estar emplazado este evento? Bueno, es en Plaza San Martín a partir de las 8 y media de la mañana. Y dejame agradecer a todos los que colaboraron con esto y agradecerle al intendente local por una actitud de madurez política, de trabajar, de unar esfuerzo por nuestra ciudad y de prestarnos las instalaciones de la plaza para poder realizar este evento.